Vamos a Génesis capítulo 27, vamos a leer unos cuantos textos de la palabra del Señor Génesis capítulo 27, vamos a mirar la historia de Jacob Cuando Jacob obtiene la bendición de parte de Isaac, pero de una manera equivocada Más adelante lanzaremos esta historia Voy a leer a favor de todos ustedes porque tomaré solo algunos textos Pero yo les voy diciendo que textos vamos a leer Y eso lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, estoy en Génesis capítulo 27, voy a leer el texto 1 Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se escurecieron quedando sin vista Llamó a Esaú, su hijo mayor y le dijo, hijo mío Y él respondió, eme aquí Y él le dijo, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco Y sal al campo y tráeme casa Luego dice el versículo 8 Ahora pues hijo mío, obedece la voz que te mando Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras Y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta Aquí está hablando, ya es la mamá y no está hablando con Esaú Sino está hablando con su otro hijo Jacob Y sigue diciendo el verso 10 Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte Pero el papá quería bendecir era a Esaú, no a Jacob El verso 11 dice Jacob dijo a Rebeca su madre He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador Y traerá sobre mí maldición y no bendición Y su madre respondió, hijo mío sea sobre mí Mire que tal esto Tu maldición Solamente obedece mi voz Ve y tráeme los Versículo 15 Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor Los preciosos que ella tenía en casa Y vistió a Jacob, su hijo menor O sea, un plan bien montado Y cubrió sus manos y la parte de su cuello Donde no tenía vello con las pieles de los cabritos Versículo 18 Entonces este fue a su padre Y dijo, padre mío E Isaac respondió, eme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito He aquí como me dijiste Levántate ahora, siéntete y come de mi casa Para que me bendigas Entonces Isaac dijo a su hijo ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, mire que peligroso esto Porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí E Isaac dijo a Jacob Acércate ahora y te palparé, hijo mío Por si eres mi hijo Esaú o no Tenía la duda Y se acercó Jacob a su padre Isaac Quien lo palpó y dijo La voz es la voz de Jacob Pero las manos, las manos de Esaú El versículo 24 dice Y dijo, eres tú mi hijo Esaú Y Jacob respondió, yo soy Padre maravilloso, háblanos Señor Enséñanos, instruyenos, capacítanos Que hoy tu palabra sea muy especial Sobre todo para los que ya tenemos el privilegio de ser padres Pero también sea una palabra Señor Que pueda ayudar a los que en los próximos meses, años Se casarán y tendrán el rol de ser papá, de ser mamá Así que yo te pido que tu bendición sea para con los que están presentes aquí en el templo Pero también Señor, los que se conectan con nosotros a través de la virtualidad Te pido que tu palabra sea preciosa en esta hora Y tuya Señor es toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús, amén Podemos sentarnos He titulado esta reflexión El dibujo de mi familia El dibujo de mi familia Y empezaré con una historia Se cuenta la historia de una niña de seis años que se llama Sara Que entra a la oficina de su papá Y él le dice, Sara, te dije que estoy ocupado Estoy trabajando Pero ella vuelve por segunda vez Y le dice, es que quiero que veas mi dibujo Y él le dice, tú sabes que estoy ocupado Así que ella se va Vuelve por tercera vez Y el padre le dice, no quiero verlo Pero minutos más tarde Bueno, suele pasar a nosotros, ¿verdad? Recapacita Y llama a Sara Y la sienta sobre sus piernas Y cogió la hoja y vio el dibujo Y era un hermoso dibujo de la familia Entonces Sara empieza a explicarle a su papá Le dice, aquí estoy yo Aquí está el perro Missy Aquí está mamá Aquí está mi hermanita Era un buen dibujo El padre lo mira Y le dice, oye Sara Hasta puedo colgarlo acá en la oficina Pero Sara se lleva el dibujo Y sale corriendo de la oficina Luego el padre vuelve a llamar a Sara Y le dice, Sara quiero ver nuevamente tu dibujo Y él lo mira Y dice, ya veo que está tu mamá Que estás tú Que está tu hermanita Que está el perro Missy Pero no estoy yo ¿Dónde está papá? Y Sara le contesta En la biblioteca Y le pedí el favor a alguien Que me hiciera el dibujo Porque la prédica de hoy Se llama el dibujo de tu familia Así que efectivamente En esta familia está la mamá Está Sara Está la hermanita Y está Missy El perro ¿Qué pasaría si yo le diera una hoja A sus hijos A mis hijos Para que hicieran el dibujo De nuestra familia? ¿Estaremos nosotros en el dibujo De la familia? Llevo como unos 11 años Trabajando en un colegio Que cuando me invitaron Yo dije, oye yo no soy psicóloga de niños No sé si les puedo ayudar Me dijeron pastora Venga El ministerio de educación Nos exige que haya una psicóloga Y nosotros hemos pensado Que usted nos puede ayudar Así que el primer dibujo Que yo le digo a los niños Que hagan Es el dibujo de la familia Y he visto Lo que usted no se imagina En esos dibujos Unos me han hecho reír Otros me han hecho llorar Hay dibujos donde hay dos papás ¿Por qué? Porque uno de ellos Tal vez falleció Y los niños no han superado El duelo Y ahora hay un nuevo papá En casa ¿Por qué? Porque hay algunos Que creen que traer Un papá O una mamá Nueva a casa Esa es la solución A los problemas He visto dibujos Donde yo les digo Normalmente a los niños Oye, ahora coge un color Un marcador Y enciérrame A la persona que tú más quieres O la persona que tú más pasas tiempo Y recuerdo mucho Una niña que no encerraba Y no encerraba Y yo Oye, hazlo Para continuar Me dijo Profe, ¿puedo encerrar a dos? Dije, listo Cierra a dos Dijo, es que es el gato Y el perro No sabía a quién decidir ¿Verdad? He visto a papás llorando Cuando les muestro el dibujo De la familia Porque algunos no se encuentran En el dibujo Les pasa lo de la historia de Sara ¿Y dónde está papá? En la biblioteca El último dibujo Que me hizo un niño Que está pegado A los videojuegos Y pegados al televisor Pintó a toda la familia Como lo de Sonic Cuando él los estaba pintando Yo le dije Oye, es que me pintes A tu familia No a una serie de televisión Me dijo Profe, es que esta es mi familia Yo dije Ah, bueno, respeto, ¿verdad? Pero cuando llegó el papá A hablar conmigo Y yo le dije Mira, quiero que mires El dibujo que hizo tu hijo El papá Literal Se le bajaron las lágrimas Y me dijo Quiero sentir Que mi hijo sabe Que somos una familia Y quiero cuando vuelva Que él nos haya pintado Realmente Vuelvo a preguntar ¿Cómo estaría el dibujo De nuestra familia? ¿Estamos nosotros ahí? ¿Sus hijos varones Se pintan parecido A los papás? Las niñas se pintarían Parecido a nosotras Como mamás Porque nosotros cumplimos Muchos roles Trabajo Iglesia Compromisos Pero uno de los más Importantes Es la familia Y nosotros no nos podemos Olvidar de eso Nosotros tenemos Que ir al cielo Tomado de la mano Con lo de nuestra casa Hay algo que yo les he dicho Continuamente Y sea hoy el momento Para repetirlo Si mi vida de fe Si mi testimonio No alcanza Para convencer A los de mi casa Estamos mal Porque mis hijos Deben amar a Dios Ayer una niña Ayer yo tuve un día Hermano Desde que me senté Hasta que me paré A la una Realmente Solo me pude tomar El tinto Que ayer me llevó A la puerta Yo no descansé Ayer Salí como con cinco Cabezas de aquí En el camino El Señor me fue Colocando una sola Porque tenía que llegar A ser mamá Con un esposo Un poquito enfermo Y las hermanas Saben que cuando Los esposos se enferman Como es que nos toca ¿Verdad? Pero también Entendemos Cuando nos enfermamos Nosotras Como es que nos toca Que no nos toca Enfermarnos Amén Bueno Si me gusta Pensé que era Que eso solamente Lo vivía yo Así que Una de las jovencitas Que se sentó A hablar conmigo Me dijo No quiero Que me obliguen A amar a Dios Y yo le dije Tienes toda la razón Natalia Tiene que llegar El momento En que tú Te des cuenta Que amar a Dios Es lo más importante Que puedes Hacer Pero Aquí viene El pero Cuando nos Modelamos Nosotros La vida De fe Que tenemos Que modelar Por lo menos Cuando queremos Hijos Que no peleen Y yo me la paso Discutiendo Con mi esposo Gritando Con mi esposo Hablando Del colegio Un día Llegué Y me dijeron Oye pastora Queremos que hable Con un niño De segundo Que está Supremamente Violento Grosero Pegándole A las Niñas Los papás Están Preocupados No Pásalo Con la Psicóloga La gente Cree Que yo Tengo Unas Pastillitas Mágicas Una Cucharada Mágica Un jarabe Que se Lo doy Ya Entonces Lo mismo Lo puse A hacer El dibujo Y me puse A hablar Con él Y le Dijo Oye Cuéntame Cómo Está papá Y mamá Cómo Se tratan Ellos Dijo Uy Profe Una Pelea Mi mamá Partió El televisor Y le Dió A mi Papá Y Ah Yo Ah Qué bonito O sea Queremos Tener Un Fruto Diferente Del árbol De limones Si tú Tienes Limones Un árbol De limón Vas a Tener Limones O sea Ellos Quieren Que yo Les transforme El niño Cuando en la Casa Parten Un Televisor Llega La policía Pero Volviendo Al ámbito Espiritual Yo Soy La que Debo Preocuparme La que Debo Modelar La que Debo Traer A Dios Al cuadro De mi Familia Yo Es verdad Que acá Hay un liderazgo Es verdad Que acá Hay una Organización Hay un Grupo De Adolescentes Hay una Escuela Dominical Pero Esa No es Nuestra Tarea Verdad Es la Tarea De nosotros Como Padres Entonces Hablando Del cuadro De nuestra Familia Y tratando Usted De imaginarse Cómo Pintarían Sus hijos Su casa Qué colores Le colocarían Si utilizan Colores Si no Utilizarían Colores Quienes Irían Al lado De quien Si la Hermana Herley Le diera Un color A sus hijos Y le dijera Encierra Solo a uno Para los que Tienen Mascotas Yo no Tengo Yo tuve De niña Yo no Crea que Yo no Amo Los animales Amo Los animales Y sé Que el Señor Ama Los animales Porque Por eso Los creó Y sé Que es Una Política Diferente A la Que se Ha Predicado En Este altar Amén Entonces Respeto A los Que Tienen Mascotas Y Respeto También A los Que No Tienen Mascotas Pero Yo De niña Tuve Mascotas Pájaros Pescados Perros Bueno Pero para las Familias Que tengan Una Mascotica Y que Esa Mascotica La hayan Pintado Como el Caso Aquí De Missy Y yo Les De un Color Será Que sus Hijos Encierran A Missy O Lo Encierran A Usted Como Están Esos Amores En La Casa Bueno Nosotros Hermanos Tendemos A Repetir Lo Y Resulta Que a veces Repetimos Es las Cosas Malas No Las Buenas Yendo A este Capítulo De Génesis Que fue El que Leímos Ahora Para la Introducción Vemos Verdad Como El Padre Creyendo Que ya Está Muy Anciano Y Saab Verdad Dice Bueno Prepáreme En algo Es el Momento De Bendecirlos Y la Bendición Se daba Al Primogénito Que aunque Eran Gemelos Esaú Sale Primero Del Parto Entonces Para los Gemelos Siempre Habrá También Uno Mayor Pero La Mamá Que De pronto Sus Amores Y sus Afectos Estaban Más Hacia Jacob Escucha Y dice Aquí Está Fácil Tú No Te Vas A ir A Cazar Vas A ir A traer Del Ganado Algo Yo Lo Voy A Preparar Como A tu Papá Le Gusta Pero Jacob Dice Es que Yo No Soy Esaú Y Cuando Él Me Toque Me Da Miedo Que Me Descubran Pero La Misma Mamá Le Enseña A Ser Tramposo O sea Es Algo Que Jacob Aprende En Casa Y Que Jacob Lo Va A Repetir O No Lo Va A Repetir Sino Tal Vez Va A Traer Las Consecuencias De Lo Es Un Plan Verdad Donde Él Entra Lleva El Guisado Su Padre Le Pregunta Le Dice La Voz La Voz No Es La De Mi Hijo Esaú Pero Al Tocarlo Y Al Sentir Que Tenía Su Misma Ropa O sea Que Esa La Ropa De Uno También Tiene Un Aroma Porque Uno Tiene Un Humor Verdad Hay Gente Que A veces En El Cuarto Donde Este O Cuando Llega A la Casa Uno Dice Uy Me Da El Olor A Tal Persona O Uno Tiene El Recuerdo De Una Persona Con Un Aroma Entonces Su Mamá Le Trae Esa Ropa Para Que Él La Vista Y Aunque Su Padre Le Dice Quién Eres Él Ya Sabía Que Tenían Que Engañar A Su Papá Entonces Qué Peligroso Es Que Nosotros Vengamos De Una Familia Donde Hayamos Aprendido Una Conducta Una Manera De Ser Alguien También Ayer Me Hablaba Y Me Decía Pastora Me Da Temor De Que Mi Hija Le Tenga Miedo A Su Esposo Y Ya He Notado Algunas Conductas En Las Que Es Un Hombre Iracundo Y La Grita Y Yo Ya Le Dije A Ella Oye Será Que Te Equivocaste En Casarte Le Dije Hermana No Vuelva A Hacer Eso Porque Aquí Nosotros No Tenemos Retroceso Si Algo Nosotros O En Alguna Decisión Porque De Hecho Que Uno Decide Con Quién Se Casa Usted No Decide Dónde Va A Ser Hijo Ni Quienes Son Sus Hermanos Ni Quienes Son Sus Papás Por Eso Para Mi Es Claro Que El Señor Nos Planta En La Familia Correcta Pero Si Decidimos Con Quién Nos Vamos A Casar Yo Le Hermana Usted Puede Hablar Con Su Hija De Algunos Patrones De Conducta Verdad Que Hay Que Mejor En La Convivencia Pero No Le Vuelva A Decir Que Si Será Que Ella Se Equivocó Porque Eso No Es Un Buen Consejo Y Aquí Si Hay Alguno Que Está Pensando Oye Yo Como Que Me Equivoqué Porque Quería Un Esposo Más Amoroso Y Este No Me Salió Tan Así Más Cariñoso Y Este No No Hay ¿Verdad? Eso Debemos Tenerlo Muy Claro Entonces A lo Que Quiero Llevar A Que Podamos Reflexionar El Día De Hoy Es Que A Lo Mejor Nosotros Hemos Traído Nuestra Nueva Casa Nuestra Nueva Responsabilidad Estamos Criando Nuestros Hijos Como Nos Criaron A Nosotros Y Con Nosotros Cometieron Errores Con Nosotros A lo Mejor A ti Te Crió Una Familia Que No Estaba En Un Contexto Cristiano Un Papá Que Era Fuerte Un Papá Que Era De Pronto Cruel También Verdad Hay Gente Que Tiene Recuerdos De De Su Tiempo De Niñez O Hay Gente Que A Mí Me Ha Dicho Pastora Yo Me Crie Sin Papá Y No Es Que El Papá Se Le Haya Muerto Si No Pasa Lo Que Pasa Con Sara Nunca Estaba Presente Entonces Hay Gente Que Dice Yo Me Crié Fue Solo Con Mi Mamá O Yo Me Crié Solo Con Mi Abuela Y Ok Cuando Venimos A Formar Una Familia No Nos Toca Una Tarea Sencilla Pero Tampoco Podemos Nosotros Repetir Esos Malos Modelos Porque Entonces El Dibujo De La Nueva Familia Va A Ser Un Dibujo También Triste Va A Ser Un Dibujo También Gris Va A Ser También Un Dibujo Con Vacíos Alguien Me Decía Una Mujer Me Escribía Y Me Decía Me Siento Triste Porque Me Siento Con Un Apego Muy Grande A Mi Esposo Y Yo No Tuve Papá Me Decía Ella Y Siento Que Mi Esposo De Alguna Manera A Veces Manipula Ese Faltante Que Yo Tuve Yo Trataba De Escucharla De Leer Verdad Sus Escritos De Aconsejarla Y Voy A Decirle Algo Iglesia Para Aquellos Que No Tuvieron Un Buen Papá Para Aquellos Que No Tuvieron Una Buena Mamá Para Aquellos Que El Dibujo De Su Familia Como Este Dibujo No Es El Mejor Hay Un Faltante Usted Tiene Que Traer A Dios Al Dibujo De Su Familia Usted No Tuvo Un Buen Papá Bueno Entonces Coloque A Dios En Ese Espacio Donde Iría Su Papá Usted No Tuvo Una Buena Mamá Entonces Coloque El Amor A Esos Niños Que Están Arriba O Tal vez Los Que Hoy Usted No Trajo Al Culto Nosotros Debemos Modelarle Realmente Lo Que Es Una Familia En Septiembre Nosotros Vamos A Tener Con La Ayuda De Dios El Med De La Familia Aquí En La Iglesia Y Una Tarea Que Vamos A Hacer Es Que Todos Van A Pintar Y Esos Dibujos Los Voy A Poner Arriba Para Que Usted Vea Ahora Usted Puede Hacer Esa Tarea En Casa Hoy Mañana En Una Semana Oye Papito Pinta Tu Familia Lo Puede Hacer No Le Digo Que No Lo Haga Lo Puede Hacer Pero En Septiembre Vamos A Empapelar El Segundo Piso Para Que Usted Vea Como Todos Nos Pintamos Pero Ojalá Si Hay Unas Faltantes De Aquí A Septiembre Nosotros Hayamos Realmente Llenado Esas Faltantes Entonces Yo Veo Aquí Gravemente Que Jacob Aprende A Ser Tramposo En Su Casa Que Su propia Mamá Verdad En El Verso 12 Le Dice Quizá Le Está Diciendo Jacob Me Palpará Mi Padre Y Me Tendrá Por Burlador Y Traerá Sobre Mi Maldición Y No Bendición Pero El 13 Dice Y su Madre Respondió Hijo Mío Sea Sobre Mi Tu Maldición Solamente Obedece A Mi Voz Y Ve Y Tráeme Para Que Yo Te Cocine El Potaje Ahora Quiero Que Resaltemos También Unos Versos De Este Capítulo Dice Dice Verso 24 Y Dijo Eres Tú Mi Hijo Esaúd Y Jacob Respondió Yo Soy Dijo También Acércame Y Comeré De la Casa De Mi Hijo Para Que Yo Te Bendiga Y Jacob Se Le Acercó Y Saad Comió Y Le Trajo También Vino Y Bebió Y Le Dijo Isaad Su Padre Acércate Ahora Y Bésame Hijo Mío Y Jacob Se Acercó Y Le Besó Y Olió Isaad El Olor De Sus Vestidos Y Le Bendijo Diciendo Mira El Olor De Mi Hijo Como El Olor Del Campo Que Jehová Bendecido Dios Pues Te De El Rocío Del Cielo De La Grosura De La Tierra Abundancia De Trigo De Mosto Sírvate En Pueblos Y Naciones Inclinen A Ti Sé Señor De Tus Hermanos Sé Incline Ante Ti Los Hijo De Tu Madre Maldito Los Que Te Maldijesen Y Bendito Los Que Te Bendijeren Y Aconteció Luego Que Isaad Acabó De Bendecir A Jacob Y Apenas Había Salido Jacob De Delante De Isaad Su Padre Que Saúl Su Hermano Volvió De Cazar E Hizo También El El Guisado Y Se Su Padre Le Dijo ¿Quién Eres Tú? Y Él Le Dijo Yo Soy Tu Hijo Primogénito Esaúl Y Se Estremeció Y Saad Grandemente Y Dijo ¿Quién Es El Que Vino Aquí Que Trajo Casa Y Me Dijo Y Comí De Todo Antes De Que Tú Vinieses Yo Le Bendije Y Será Bendito Cuando Esaúl Yo Las Palabras De Su Padre Clamó Engaño Y Tomó Tu Bendición Y Esaúl Respondió Bien Llaman Su Nombre Jacob Pues Ya Me Ha Suplantado Dos Veces Se Apoderó De Mi Promagenitura Y Aquí Ahora Ha Tomado Mi Bendición Y Dijo No Has Guardado Bendición Para Mí Y Resulta Que Solamente Había Una Y Ya La Habían Entregado Pero Mire Lo Que Sucede Año Después En El Capítulo 29 Cuando Jacob Vio a Raquel Hija De Labán Hermana De Su Madre Y Las Ovejas De Labán El Hermano De Su Madre Se Acercó Jacob Y Removió La Piedra De La Boca Del Pozo Y Abrevó El Rebaño De Labán Hermano De Su Madre Y Jacob Amó A Raquel O sea Fue Amor A Primera Vista Y Dijo Yo Te Serviré Siete Años Imaginen Así Sirvió Jacob Por Raquel Siete Años Y Le Parecieron Como Pocos Días Porque La Amaba Versículo 23 Y Sucedió Que La Noche Que A La Noche O sea Estamos Hablando De La Noche De Bodas Tomó A Lea Su Hija Y Se La Entregó Y Él Se Llegó A Ella Versículo 25 Venida La Mañana He Aquí Que Era Lea Y Jacob Dijo A Porque Pues Me Has Engañado Fruto De Lo Que Él Había Hecho Donde Lo Aprendió En Su Casa Quien Se Lo Enseñó Su Mamá Versículo 26 Y Labán Respondió No Se Hace Así En Nuestro Lugar Que Se De La Menor Antes De La Mayor Cumpla La Semana De Esta Y Se Te Dará También La Otra Por El Servicio Que Hagas Conmigo Otros Siete Años Y De Ahí Para Allá La Vida Fue Un Poquito Compleja Pero Yo Vuelvo A Esto No Será Que Nosotros Estamos Repitiendo Algo En Nuestras Casas En Nuestra Manera De Criar A Nuestros Hijos En Nuestro Trato Con El Esposo Lo Que Usted Vio En Su Casa Es Un Buen Modelo A Repetir O Usted Vio Una Mamá Su Esposo Que No Era Cariñosa Que No Estaba Todo El Tiempo Para Él Y Ahora Tú Haces Eso En Tu Cuadro De Familia Y Crees Que Es Lo Correcto Mi Corazón En El Primer Lugar Tiene Que Estar Mi Esposo Yo Amo A Mis Hijos Claro Que Los Amo Pero Ellos Saben De Hecho Que Hay Viajes Que Yo Digo Ay No Pero Sin Menos Un Aniversario Yo No Me Voy A Llevar A Mis Hijo Respeto A Los Que Se Van De Aniversario Con Los Hijo Me Parece Que Hay Momentos Y Que Hay Verdad Ciertas Situaciones Que Es El Esposo Y La Esposa Que Es Rico Que Salgamos Los Dos A Tomarnos Un Café Como Es Rico Que Salgamos Todos A Comer Helados Pero Yo Quiero Que Usted Se Evalúa Un Poquito Eso Usted Hermano Cómo Nos Trata A Nosotras Ah No Que Es Que Su Papá Era Un Viejo Del Campo Que Andaba Con La Macheta En La Cintura Y Que Era Tosco Si Pero Eso Era El Viejo Que Fue Su Papá Pero Algunos Hermanos Son Así Nos Tratan A Nosotras Como Si Fuéramos Hombres Yo He Visto Hermanos Que Le Pegan En La Espalda A Las Hermanas Oiga Mija Uy No Hermano A mí Que Me Hagan Eso Fatal A mí Me Tratan Como A Un Vaso Más Frágil Porque Lo Que Dice La Palabra Y A mí Me Gusta Que Me Hablen Despacio Que Me Pidan El Favor Que Me Den Las Gracias Claro Yo Estoy comprometida A Darles El Desayuno El Almuerzo Todos Los Días Arreglar La Cocina Porque Los Platos Y La Cocina No Se Arregla Sola Ojalá Se Arreglara Sola Pero Me Gusta Que Me Digan Gracias Y Me Gusta Más Cuando De Pronto Queda Un Poquito Más Rico Y Usted Dice Hoy Quedó Más Rico Pero Que tal Que Usted Se Siente Comer Y Sería El Colmo Que Esta Sopa No Quedara Buena Ay No Verdad El Salmo 128 Nos Enseña Unas Verdades De Los Roles No Puedo Demorar Mucho Hoy Porque El Tiempo Corre Pero Mire Lo Que Dice El Salmo 128 Bienaventurado Todo Aquel Que Teme A Jehová Que Anda En Sus Caminos Cuando Comier El Trabajo De Sus Manos Bienaventurado Serás Y Te Irá Bien Mire El Verso Tres Y El Verso Cuatro Tu Mujer Será Como Vid Que Lleva Fruto A Los Lados De Tu Casa Eso Está Hablando De Que El Lugar Verdad Donde Deben Estar Mayormente Las Hermanas Es La Casa Por Eso Vaya A La Universidad Antes De Casarse O Si Vamos A Ir A La Universidad Como Fue Mi Segunda Carrera Pues Hermanos Hay Que Trasnochar Un Poquito Más Porque Yo No Puedo Dejar De Ser Mamá No Es Que Ahora Me Voy Para La Universidad No Verdad Quiere Trabajar Bueno Pero Organice Sus Horarios Organice Una Media Jornada Entonces Porque Si Vamos A Llevar A Nuestros Hijo Donde Los Abuelos No Están Para Criar A Los Abuelos No Están Para Criar A Los Hijo Y Usted Hermanos Yo llevo A mis Hijo Donde Mis Papás Bueno Ahora Ya Están Muy Grandes Anteriormente El día Domingo Se quedaban Un rato Luego Nos Veíamos Acá En El Culto De La Tarde Y Uno Que Otro Viaje Ok Corro Mami Por favor Ayúdame Con Esto Pero No Es Que La Hermana Herley Hay De Reina Para Allá Y Los Hijo Dándole De Comer Y No No Hermano Entonces Aquí El Salmo Me Enseña Que La Mujer En La Casa Tus Hijos Como Plantas De Olivo Alrededor De Tu Mesa Acuérdese Que El Olivo Tenía Un Gran Significado El Olivo Hablaba De Riqueza Hablaba De Estabilidad Entonces Una De De Las Tareas Más Importante Que Tenemos Después De Que Nos Casamos Es Nuestros Hijos Y Vuelvo Al Punto No Con Esa Cara De Tigre Y Cómo Es Su Cara Y Cómo Es Su Carácter Y Cómo Nos Tratamos Nosotros Y Luego Dice El Verso 4 He Aquí Así Será Bendecido El Hombre Que Teme A Jehová Entonces El Hombre Que Hace De La Mujer Y Que Forma Una Buena Mujer Y Que Forma Unos Hijos Que Pueden Estar Sentados Que Habla También De Comunión Que Habla De Esa Estabilidad Esa Armonía Que Debe Haber En Casa Pues Hermano Que Mayor Bendición Usted Que Una Buena Esposa Que Mayor Bendición Usted Que Pueda Sacar Pecho De Sus Hijos Y No Hablo Solamente De Dinero Porque Ayer También Alguien Me Hablaba De Un Yerno Que Se Gana 10 Millones De Pesos Pero Que Esa Suegra No Se Siente Conforme Entonces Yo Decía Una Vez Más Claro No Solamente Se Viven De Besos Y Abrazos Pero Hay Que Tener También Un Equilibrio Porque A veces Creemos Que Lo Principal Es El Dinero Y Por Eso Toca Trabajar Y Vamos A Trabajar Y No Es Que Toca Y Toca Y Toca Y Toca Pero Nos Perdemos Muchos Momentos Especiales De La Vida De Nuestros Hijos Y Mucho Tiempo Valioso Que Cuando Ese Papá Vaya Querer Estar En Casa Entonces Se Va A Encontrar Con Una Sara Que Ya Tampoco Va A Querer Estar Con Él Porque Ya Sara No Tiene Seis Años Sino Ya Tiene 15 Y Cuando Ese Papá Le Diga Oye Acompáñeme A tal Parte Que No Papi Yo Con Sentado Conmigo Y Me Han Dicho Pastora Ya Es Raro Hablar Con Mi Mamá Y Con Mi Papá Y Yo Las He Mandado Como Tarea A Que Se Hable Con Un Reloj Cinco Minutos Suena El Reloj Se Calla Y Luego Abre La Otra Persona Cinco Minutos Bueno Quiero Terminar Con Esta Parte Si Me Regalan Unas Notas Ahí Eh Mamá Y Papá En Casa Cada Uno Tiene Unos Roles Cada Uno Tiene Algo Que Modelar Y Los Hijos Tienen Algo Que Aprender Eh No Traiga Por Favor Otra Persona A su Casa Si Usted Está Pensando En Que Ya No Soporto Pastora Este Esposo Ya No Soporto Esta Esposa No Haga Eso Por Favor Porque El Adulterio Es Una Puerta Espiritual Muy Grande Que Se Abre A Veces Se Cree Que Solamente Fue Cambiar De Persona Y Ok Pero Es Un Mundo Espiritual Que Trae Grandes Consecuencias Para Los Hijos Así Como Vimos Este Corto Ejemplo De Jacob Y De Ahí Para Allá Las Consecuencias Que Él Tuvo Imagínese Usted Entonces Las Consecuencias De El Adulterio Quiero Terminar Con Esto Nuestra Familia Debe A Dios En Casa Si Dios Está En Nuestra Familia En El Dibujo De Nuestra Familia Todo Va Marchar Bien Nuestra Familia Debe Ser Un Lugar De Perdón Para Que Todos Podamos Estar Entonces Realmente En Comunión En Nuestro Hogar Se Debe Modelar La Fidelidad Yo No Le Puedo Pedir A Mis Hijos Que Ellos Sean Fieles A Sus Esposos A Sus Esposas Si Yo No Fui Fiel Imagínense Que Tal Yo Con Otro Hombre Y Decirle A Cintia Oiga Pero Cuando Usted Se Case No Vaya A Hacer Eso Entonces Debemos Modelar La Fidelidad En Nuestro Hogar Se Debe Implantar La Disciplina Claro Que Si Pero Disciplina Con Amor Porque Si No Es Crueldad En Nuestra Casa Nosotros Debemos Llenar Todos Los Faltantes Emocionales Para Que Luego No Se Generen Malos Apegos Por Favor Abráceme En Esos Hijos Abráceme En Esas Hijas Díganles Que Ustedes Lo Quieren Díganle A las Niñas Que Están Bonitas No Ve Que Yo Tengo Cientos De Niñas Que Se Sienten Feas Tengo Un Poco De Niñas Sufriendo De Anorexia Pero Si Hay Un Papá Que Cuando En Casa Se Deben Llenar Todos Los Faltantes Emocionales Por Favor Vamos A Traer A Dios Al Cuadro De Nuestra Familia Y Termino Con Lo Que Dije Hace Unos Minutos Atrás Si Tal Vez Usted No Tuvo Un Papá No Tuvo Una Mamá No Vivió En Un Hogar Cristiano Usted Necesita Cambiar Ese Cuadro Para Que Entonces El Nuevo Retrato De La Familia Que Estamos Pintando Hoy Sea Un Dibujo Que A Usted Le Guste Sea Un Dibujo En El Que Usted Se Sienta Identificado Sea Un Dibujo En El Que Usted Lo Vea Y Diga Oye Que Bonito Como Pintaste Tu Casa No Que Sea Como El Dibujo De Sara Que No Estaba El Papá Y Le Costó Tiempo Al Papá Descubrir Que No Estaba En El Dibujo Vamos A Colocarnos De Pie Padre Maravilloso Gracias Por Tu Palabra Señor En Nosotros Por Hablar A Nuestra Vida Por Hablar A Nuestro Corazón Dele Primero Que Todo Gracias Al Señor Tal Vez Usted No Pensaba Venir Hoy Pero Hoy Lo Trajo El Señor Tal Vez Usted No Pensaba Conectarse Pero Hoy Está Conectado Dígale Gracias Gracias Señor Por Estar Aquí Con Nosotros Por Hablarnos Por Enseñarnos Por Instruirnos Por Llevarnos A Pensar Otra Vez Un Poco De Nuestra Casa De Nuestra Familia De Ese Trabajo Tan Importante Señor Ese Trabajo Tan Importante Una Responsabilidad Hermano Tan Grande Para Los Que Son Papás Ya Y Para Los Que Van Nacer En Los Próximos Meses Es Un Privilegio Ese Bebé Que Tú Vas A Tener En Tus Manos A Ese Bebé Que Tú Le Vas A Enseñar A Orar A Ese Bebé Que Tú Vas A Traer A La Iglesia A Ese Bebé Que Tú Le Vas A Enseñar A Honrar A Dios Que Privilegio Pero Qué Responsabilidad Y Mire Y Si Hay Algo Porque Quiero Cerrar Este Tiempo Con Lo Siguiente Si Usted Vino Y Formó Una Nueva Familia Ahora Pero Hay Una Carga Usted Dice Pastora Esto Que Hizo Mi Padrastro Esto Que Hizo Mi Madrastra Esto Que Hizo Mi Papá Mi Mamá Mi Abuelo Y Usted Con Ese Dolor Con Ese Resentimiento Con Esa Carga Viene A Formar Una Nueva Familia Mire Por Favor Hoy Saque Eso De Ese Cuadro De Su Familia Saque Ese Dolor Saque Ese Resentimiento Saque Esa Amargura Hay Gente Aquí Que Le Hablan De La Niñez O De Su Tiempo De Adolescencia Y Usted Se Siente Mal Se Siente Triste Así No No Vamos A Demorar Mucho Tal Vez Serán Dos Tres Minutos Pero Si Usted Tiene Que Perdonar A Su Papá Perdónelo Porque Usted Tiene Que Ser Un Buen Papá Usted No Puede Volver A Cometer Los Errores Que Él Hizo Y Tal vez Él Los Cometió Porque Él No Conocía Dios Pero Usted Si Lo Conoce Tiene Que Perdonar A Un Hermano Ahí En El Lugar Donde Usted Está Diga Yo Perdono A Mi Hermano Mayor Porque Fue Cruel Conmigo O Un Tío O Un Abuelo No Sé Pero Cambie Primero Ese Cuadro De Familia Que Usted Tiene Usted No Tuvo Una Mamá Entonces Traiga El Amor De Dios Y Dile Señor En Ese Cuadro De Mi Familia Yo Te Invito Para Que Entonces Yo Lo Puedo Hacer Bien Si Tal Vez Alguno De Ustedes Tiene Que Pedirle Perdón A Sus Hijo Lo Vamos A Hacer Si Has Hido Cruel Con Tu Hijo Si Te Hac Llenado De Ir O Si Tal Vez Tú Has Sido Un Mal Esposo Una Mala Esposa Lo Vamos Hacer Iglesia Porque El Señor Quiere Bendecir Las Promesas Del Salmo 128 Son Para Usted Pero Primero Vamos A Hacer Nuestra Parte Cómo Está El Cuadro De Nuestra Familia Cómo Está Señor Te Pedimos Perdón Por Las Vezes Que Te Hemos Fallado Y Por Las Vezes Que No Hemos Sido Una Buena Esposa Por Las Vezes Que No Hemos Sido Un Buen Esposo Por Las Vezes Señor Que No Hemos Sido Un Buen Papá Nos Hemos Llenado Tal Vez De Escusas Señor A veces O Creemos Que Porque Nuestros Hijos No Nos Resaltan Nuestros Errores Todos Lo Estamos Haciendo Bien Pero Te Queremos Pedir Perdón Señor Porque Yo Quiero Que El Día Que Se Le De Un Lápiz A Mis Hijos Para Pintar El Cuadro De Su Familia Yo Quiero Estar En Ese Dibujo Yo Quiero Se Pintan Parecido A Su Papá Que Ellos Puedan Ver En Nos Otro Un Modelo A Seguir Yo Te Pido Que Tú Vengas Señora Nuestras Casas Levantamos Un Momenticos Nuestras Manos Y Cantamos Entra Mi Vida Estremece Mi Estructura Sana Todas Las Heridas Dame De Tu Santidad Quiero Amarte Solo A Ti Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagre En Y Entra En Mi Casa Entra En Mi Vida Estremece Mi Estructura Sana Todas Las Heridas Dame De Tu Santidad Quiero Amarte Solo Solo Ti Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagre En Mi Y Entra En Mi Casa Entra En Mi Vida Estremece Mi Estructura Sana Todas Las Heridas Dame De Tu Santidad Quiero Amarte Solo A Ti Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagre En Mi Fuerte El Aplauso Para Nuestro Señor Aquel Que Hace Parte Del Dibujo De Nuestra Familia Dibujo Dibujo